Como quisiera Que en este instante Una hada mala Apareciera Para retarla y Que me convirtiera En piedra En una piedra Como quisiera Que aquí en mi pecho Un corazón Que algo sintiera Para evitarle este dolor A mi alma buena Al cielo exclamo Y le reclamo Que vuélmeme piedra Que no deseo un día más Sufrir su ausencia Que cuando llegue hoy la noche Y sus estrellas Ya no me duela Y no lo quiera Vuélmeme piedra Para que el tiempo Borre en mí Todas sus huellas Para que sea indiferente A sus promesas Y ante sus besos No caiga presa Su hola Vuélmeme piedra Vuelmeme piedra Cuébete No caiga ves Mi pecho, un corazón, ya no sintiera, por evitarle este dolor, a mi alma buena, al cielo exclamo y le reclamo. Oh, vuélmeme piedra, que no deseo un día más sufrir su ausencia, que cuando llegue hoy la noche y sus estrellas, ya no me duela y no lo quiera. Oh, vuélmeme piedra, para que el tiempo borre en mí todas sus huellas, para que sea indiferente a sus promesas, y aunque sus besos no caiga presa. Oh, vuélmeme piedra. 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 Gracias por ver el video.